Los Cambitas, abriles la puerta, vénganse por favor, ahí están los 4.020 Cuchado, Música Maestro. Santa Cruz, tierra bendita, de sure, vientos y arena, de calor, humedad y amor, tu perfume embriaga cualquiera, Santa Cruz, tierra de un sueño, de mujeres hermosas y altivas, gloriosas como si sola, y tan bellas como ninguna. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz.